El primer carjacking del año en la región de Aguadilla se registró el domingo 4 de febrero, en el cual tres individuos bajaron a Michael González Sierra de 26 años de su auto, para agredirlo físicamente, resultando herido de bala en el área del pecho. Él se encontraba en el referido lugar, se le acercaron unos individuos, los cuales primero le tocaron a la parte del área del conductor al cristal, cuando él procede entonces a bajar, ellos proceden a agredirlo. De ahí lo sacan del carro, lo agreden en el piso y en el piso le ocasionan una herida de bala. Estos hechos que dejaron a un joven de 26 años herido de bala y quien tuvo que ser trasladado a centro médico en Río Piedras. Ocurrieron a eso de las 3 de la mañana, frente al balneario municipal de Rincón. Este joven llegó caminando hasta el pueblo y unos jóvenes lo transportaron a la clínica Perea de Mayagüez. A su vez, los sujetos se habían llevado el vehículo marca Honda Accord Blanco del año 2003, sin embargo, la policía encontró el mismo. La investigación en este momento está prácticamente en un estado preliminar, así que tenemos que esperar que los compañeros de robo, que desde temprano ya tomaron servicio, están realizando un sin número de investigaciones y más adelante tendremos un poco más de información con relación a este hecho. El carro lo encontramos en la tarde de ayer en la calle Castillo, el sector Los Gómez, en el barrio Camasella, en Aguadilla, en perfecto estado. La pesquisa fue referida a la unidad de robo del CIC de Aguadilla. Por otro lado, varios ciudadanos comentaron que estos incidentes no son comunes en esta zona. El tiempo que llevo viviendo aquí en Rincón, que son aproximadamente como 8 o 10 años, este pueblo es bien tranquilo, bien, bien tranquilo. Aquí no pasa regularmente incidencia criminal, no hay ese asunto de gente que viene a dañar las áreas, los pueblos. Yo honestamente me siento tranquilo en esta zona. Según nos comentó la comandante, el joven de 26 años se encuentra estable. Para Noticias Guale 12, Luis Pérez y Luisa Sotero.